Muy pero que muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo del que ya demasiado tiempo esperando poder hacer Yo creo que a estas alturas ya todos vimos las supuestas fotos filtradas de Spiderman No Way Home Que obviamente no se las puedo poner aquí en pantalla porque sinceramente no quiero que Kevin Feige venga a derribarme la puerta Pero como siempre el link de las imágenes en la descripción La primera imagen y de la que hay que comentar primero que nada es la que nos muestra a los tres Spiderman juntos Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland Esta foto al parecer capturó a una pantalla que estaba transmitiendo el metraje ya de la película completado Y al parecer es la misma escena y escenario del vídeo filtrado de Andrew Garfield Y es que ya vemos la ciudad de fondo agregada mediante efectos especiales y los mismos barrotes y una cinta amarilla que estaba en el vídeo de Andrew Otra cosa que podemos observar es la cara lastimada de Holland Que bueno, es la misma que vimos en esta foto de Empire Y otra cosa que hay que mencionar, Tobey Maguire está vistiendo el traje de Spiderman 3 Y Andrew Garfield está vistiendo el traje de Amazing Spiderman 2 Otra foto nos muestra nada más y nada menos que a Charlie Cox como Matt Murdock Y vemos a Happy Hogan, la tía May, Matt Murdock y Peter Parker sentados en una mesa conversando Si recordamos, Tom Holland había dicho que grabó una escena con Happy, May y un personaje sorpresa del que no podía decir de qué se trataba En donde todos hablaban de las responsabilidades que conlleva ser un héroe Y bueno, parece que esa escena es la de esta foto Y claro, ya hay muchas pruebas que muestran que la foto filtrada parece ser auténtica Tenemos varios muebles y lámparas de la casa de May que se ven en el tráiler oficial Y Peter lleva el mismo peinado que se vio en el tráiler La misma chaqueta se puede ver colgando en la silla Y también lleva los mismos zapatos Así que parece que esto es algo auténtico O sinceramente el mejor fake que he visto en mi vida Puede que no sea una confirmación oficial y sigue siendo una filtración Nada oficial de momento Pero es que tratar de pasar estas imágenes por falsas se me hace muy difícil Por lo que ya lo dejo a criterio de ustedes Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like Si no has escrito gratis, ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir, me despido Chao, chao